¡Ya va! ¡Ya va! Encima que cortan la luz, alguien viene a romper la paciencia. ¿Quién es? El vecino del piso de arriba. Qué corno querráis. Perdón, ¿sabe lo que pasó con la luz? Pues para esto me llama, qué sé yo, que se cortó, querido. Vio, vio, vio que yo en todas las reuniones de consorcio siempre decía hay que comprar un grupo electrógeno, hay que comprar un grupo electrógeno y usted siempre se opuso. No, cap, por una vez que se corta la luz vamos a gastar plata como loco. Para esto me despertó usted, viejo. No, no, perdóneme, fue la excusa. Estoy desesperado con mi mujer, sin ventilador y sin aire acondicionado. No hay quien la aguante. Querido, a todas les pasa, igual a la mía también. Por eso no voy a andar despertando a los vecinos para contárselo, querido. Yo lo arreglé enseguida, eso. No me digas, ¿cómo hizo? Y se la bañera con agua y santo remedio. Buenísimo, la tiene durmiendo en la bañera. Pero no, ¿qué es que es durmiendo? ¡La ahogué! Cuidado, señoras, cuidado. Cuando llega el calor pueden suceder cosas tremendas. Por ejemplo, los maridos lo usan como ejemplo para liberar agresiones. Sí, querida, sí. Mucho calor, infernal. Y sí, recién escuché en la radio que hizo durante todo el día 30 grados. Ahora son las 2 de la madrugada, 28. Mucho calor. No, decí que aquí en el frigorífico es un frío terrible por todos lados. En invierno es jorobado. Estamos de acuerdo. No, pero ahora con el calor que hace puedo trabajar toda la noche sin problemas. Decime, ¿por qué no te vas a dormir, eh? Trata de dormir que yo llegaré a eso de las 9 de la mañana. Eso es. Un beso a mi vida. ¿Estás bien? Sí, calentita. Mi mujer dice que afuera hace un calor que no se aguanta, chico. Decime una cosa, flaca. Si yo no laburara aquí, ¿vos me darías bola a lo mismo? Mirta, yo estoy contento de que nos hayamos desvelado porque yo quería hablar con vos. Y para empezar yo quiero decirte que yo estoy encantado de vivir juntos. Que realmente me siento feliz. Yo también me siento feliz, mi amor. Si vos me diste todo a mí, todo. Además me diste lujo, me diste comodidades, me diste confort. Porque te quiero. No lo hice por otra cosa. Pero, estabas pensando, ¿no te parece que tendríamos que hacer lo imposible para tratar de preservar nuestra intimidad? Ah, decís eso porque yo tengo muchos amigos. No, no es que me moleste, pero... Pero, mi amor, si fueran amigos, solo se está bien. Son amigos, son amigas. ¿No es lindo? ¿No es hermoso compartir nuestra intimidad con un montón de parejas? Sí, sí. No, yo no digo que no. Pero, este... Pero, sabiendo lo confianzudos que son, vos no tendrías que haberles dicho lo lindo que es hacer el amor con aire acondicionado. Querida, tenías razón, ¿eh? No sé de dónde voy a sacar la plata, pero el aire acondicionado lo vamos a comprar. Buenas noches. ¿Ves lo que te digo? ¿Con el consultorio del doctor Proscopio? Doctor, habla la señora de Bagallo. Doctor, mire, disculpe que lo moleste, ¿no? Hace tanta calor. Una deja la ropa tirada en cualquier lugar. ¿No me dejé la bombacha ahí? Oh, no. Entonces fue lo del dentista. Gracias. Ay, mi amor, al lado tuyo yo me olvido del calor. Ay, sí, papito, yo adoro el calor cuando estoy con vos. Ay, no, 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 no. La mujer es de los niños primero. No se muevan a nadie. Pero niños no hay. ¿Qué estoy diciendo? Y la mujer esta tiene que ahogarse. Esa mujer, la digo por usted, señora. Tanta asquedosa, depugnante. Llego a casa con treinta y dos grados de calor y te doy la cana acá. ¿Vos? Yo puedo aplicarte todo. ¿Qué vas a aplicar? ¿Vos no vas a aplicar nada? Sí. Yo te amasijo a vos, después lo amasijo a vos. Y no quiero pensar el olor apodrido de las flores del velatorio. No sabés lo que estás diciendo. Ah, no sé, no sé. No sé lo que estoy diciendo. ¿Cuándo empezaste vos a esquivarme a mí? Habrá gata de albañar. Cuando hacía calor, ¿no? Con el calor no puedo, con el calor no puedo, ¿no es cierto? Es que no puedo. Había temperaturas terribles y yo estaba ahí viviendo. No sé cómo podés acordarte de algo así. No sé, no entiendo. ¿Y de qué me voy a estar acordando? ¿De la pedera fiel podense? De generar asquerosa. Con el calor no puedo. Yo se lo creí. Me golpeó un mentirador. Tampoco me alcanzaba. Yo tampoco puedo. Me golpeó un mentirador. Tampoco puedo. Copré tres, cuatro, cinco... Escúcheme, querido, se lo estoy contando a usted. Sí, sí, sí. Cinco mentir... Había mentiradores por toda la casa. Hasta en el inoloro teníamos mentiradores. Se rompían los mentiradores. Los mandaba a arreglar. Pagaba, pagaba. Vigación, jordiguita, ¿no? Todo como un talado. Y la señora, no puedo. Ahora llego a casa y un calor en la Gran Siete y los encuentro a los dos. Los amazó. Cuidado, cuidado, qué grande va a ser. ¿Por qué no escuchas la verdad? ¿Por qué? ¿Que no escucho qué? ¿Por qué no escuchas la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué soy, boludo? ¿Qué? La verdad es que me tengo que cuidar del ventilador de techo que no se me enreden los cuerdos, ¿no? Esa es la verdad. Perdón, perdón, señora. ¿Qué? ¿Puedo decirle yo la verdad? A ver, ¿quién te hace un cuidado con lo que vas a decir? No, 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 la verdad, nada más que la verdad. Yo soy técnico electricista. Sí, y su señora me llamó para que venga a arreglarle los ventiladores, nada más. Es eso. ¿Arelernos? Sí. ¿Vos sos técnico electricista? Claro, miren. En calzoncillo. ¿Pero cómo querés que trabaje el pobre hombre con el calor que hace en este departamento? Venga, venga, señor, que lo acompañe. Los ventiladores están en el cuarto de servicio. Sí, señora, yo lo acompaño. De paso, le voy a reforzar los tapones, porque en cualquier momento... Hace lo delito, señor. Siempre el mismo papelonero. ¡Shh! ¿Por qué soy tan impulsivo yo? ¿Cómo puede ser, mi abuelo, un mal pensamiento desencadena una cajera? No, yo este problema lo tengo que sacar de raíz. Yo voy a poner aire acondicionado. Oye, ¿y este cómo va a degradar las cosas? Se olvidó el cajoncito con la sedamienta acá. ¡No! 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 Uy, parece que a este tipo, después de la muda, le gustan las diversiones. ¡No! 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 ¿Qué cinco minutos me estás hablando, querida, por Dios, como cinco minutos? ¡Sí! ¡Diez minutos! ¡Sí! ¡Diez minutos! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Ponete cinco minutos más, eh? ¿Qué te cuesta? ¡No! 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 ¡Vos sos una demente, sos una loca con esto de querer hacer el amor fresquita, fresquita! ¡No! ¡Cinco minutos solamente, eh! ¡Porque si no de estos días, yo me agarro una pulmonía doble, vos vas a ser la culpable! ¡Ay! ¡El calor! ¡El calor! ¡Es una excusa para tantas cosas! ¡Ay! ¡Qué motivarse! ¡Dice una amiga mía! ¡Mi marido! Cuando hace calor, se descuelga del ventilador del techo Y cae siempre en el lugar justo Bueno, ella sabrá que habrá querido decir, ¿no? Digo yo una cosa ¿Se tirará del ventilador el señor de este matrimonio? Formado por Francisca Carmen Iturrisa, alias Pase Y a Rafael Ángel Videra, alias Rafa Quienes solo hace tres días cumplieron años de casados El 5 de diciembre Treinta y dos años Tienen dos algo más Carlos y Omar Que tienen tres alguitos más de Carlos Llamados Rafael, Facundo y Giovanna Mientras que Omar se mantiene invicto y sin apuro Dicen los que los conocen Que el Rafa, en la luna de miel que pasaron en Córdoba Se perdieron en Los Cocos Y tardaron una semana en salir Fue la última vez que el Rafa estuvo rápido Son de Villa Puyredón Y gritan en barra, somos muy felices ¡Títulos! Matrimonios y algo más 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 Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Con calor, ¿no es cierto? Yo también, pero les confieso, a mí el calor, me encanta, después les cuento por qué. No, pero ahora una pregunta, ¿no? Seria es esta. Señora, señor, ustedes que están así acalorados, en lugar de estar allí peleándose, que correte, que hace calor, correte más allá, que está sirviendo, que poner aire acondicionado, comprar un ventilador, arreglar que está roto. Pero, en lugar de agredirse así, ¿por qué no se ocupan un instante de pensar dónde está su hijo en este momento? Mis padres nunca sabían dónde estaba yo. Piénselo, ¿eh? Bueno, nos vemos. No, no puedo irme. No, porque yo estoy tentadísimo. Yo nunca anuncio al invitado, siempre lo dejo como una sorpresa, ¿vieron? Pero este caso es diferente. Porque yo he estado, no sé cuántas incontables noches de mi vida, ¿no? O sea, me he despertado agitado, toda transpirada, transpirada, la frente perlada por el sudor, ¿no? Soñando que alguien, alguna vez, en la cúspide de mi vida, ¿no? Me cantara, gol, 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 gol. Y yo tengo, no sé, los gorditos a mí con ese swing que tiene en particular. Entonces creo que ya les di bastantes pistas, ¿no? Sí, hoy va a estar con todos nosotros esa gran figura que es el señor José, María Muñoz. Nos vemos luego con él, ¿eh? ¡Vamos! Sí, sí, tatita, sí, sí, Charlie, está divino y brutal. Está esperando conocerte. Sí, tata, yo le dije, yo le dije que vos vas a venir para el Nervo a conocerlo. Sí, bueno, ya sé, ya sé que además vas a apoyar al partido Fuerza Viva. Sí, sí, mañana salimos a recolectar firmas por Palermo Chico. Sí, claro, claro. No, no, tatita, sí, yo estoy re aburrida, tata, no sé qué hacer de mi vida, pero no, no sé si puede... No, no, tata, yo ya lo sé, ya sé, ya sé que la gente como una es la rueda de auxilio de este gobierno, ¿viste? Más, sí. Otra vez jugando a la política esta. Pero yo me quiero abrir las venas con los tapones y los zapatos del Checho Batista, yo. Más que haga lo que quise, que se vaya, que si quiere yo voy a seguir con lo mío, más, sí. Sí, más, sí. Salude a la abuelita, salude a la tatita. Bueno, tata, te tengo, te desconoció la voz, te tengo que dejar. Sí, el nene llora y si no sabe quién sos, divino, claro. Sí, amoroso, sí. Bye, tatita, bye. Baby, baby. A ver, a ver. Mirá, mirá lo que te daba mami, mirá. Ay, chico, 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 chico. Ay, amoroso. ¿Qué pasa? Vos escribiendo, querés agarrarte un surmenage. ¿Y qué agarrar, qué cosa? Surmenage, es agotamiento mental, galicismo. ¿Galicismo? Sí. Ah, es un terremoto de los gallegos. Pero de qué hablás, sordo mental. Y si vos lo decís siempre, sismo es terremoto. Y los gallegos, los gallegos, además del bar de la esquina, son de Galicia. Entonces es un terremoto de Galicia. No, chico, galicismo es un vocablo francés aceptado por la lengua castellana. Uy, no me la compliqué, no me la compliqué, no me... No, no, por favor, no te la quiero complicar. Yo quiero desaznarte, divino. Si no, claro, insultame, además. Vos me venías a decir que el sur de los franceses que andan con el castellano... ¿Para qué me hace el lío? ¿Para qué me lo hace? Quiero ver qué escribiste. No, dame el cuaderno. No. Son cosas íntimas. No me importa, yo... Yo de los mariposores que inventan el juego de la política no me meto. Dame, dame el cuaderno. ¡Quiero el cuaderno! Cuidadito con gritar. Cuidadito como me tratás, que está tu hijo delante. Dame el cuaderno. Señoras damas de nuestra institución gloriosa, ustedes son las flores de los mejores ramos. Analfabeto. Institución. Va con C y no con S. Y además lleva acento. Señora, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Que eso es para ser leído, señora. Nadie se va a dar cuenta. Y dame, dame el cuaderno que la correspondencia es privada. Dame. No te doy nada. Y ahora mismo me aclarás que es esto de las señoras, de los ramos, de las flores, groncho engrasado, porque si no vos y yo vamos a salir en los policiales de un diario gente como una y en primera plana de un diario gente como vos. Señora, mire, señora. Eso es un discurso que... ¿Qué te tengo que explicar? Dame, dame el cuaderno. No. Dame el cuaderno. Yo no te doy nada. Sácamelo vos, gronchito. No, no. Gronchito, habla. Habla. ¿Qué es eso del discurso que vos a mí no me habías contado nada y a vos nadie? Señora, es un discurso, es un discurso. Que yo lo iba a leer en agradecimiento por la quermese que hicimos para juntar plata para los chicos en la calle. Gente como uno lo hizo. Y usted tiene que respetar porque son señoras de su casa. ¿Ah, sí? ¿Estamos? Así que sin insultar. ¿Qué te toca explicar esto? Dame el cuaderno. ¡No te doy nada! Dame, no me... ¿Y qué es eso del agradecimiento a vos? Nadie. La única mujer que te agradece algo aquí soy yo. Dame el cuaderno. Saca de ahí que lo vas a... Lo vas a incendiar, el cuaderno. Ahí, dame... No lo puedo sacar porque no voy a tener ganas de escribir el discurso después. Qué poquita fuerza de voluntad que tenés, gronchito. No me busques. No me busques. Yo sé por qué no me dijiste nada del discurso. Ya lo sé. Seguro que te interesa una groncha de esas llenas de ruleros con olor a lavandina. Habla, groncho. Habla. O aquí sucede algo, ¿eh? Señora, yo se lo iba a contar a usted. Se lo iba a contar a usted cuando terminaba el discurso. Pero la señora no podía. Porque la señora estaba juntando firmas. Dame el cuaderno ese. Dame el cuaderno ese. Fuerza de voluntad que tenés, groncho. ¿Vos sabés que tenés razón? ¿Vos sabés que no tengo ganas de escribir el discurso? Sí, ya sé. Tengo que sacar la cuna. Dejáte un dodo, ¿sí? ¿Hola? Sí. ¿Reporte aquí? Ah. Lucho. Eh. Acá, es una clienta, viejo. ¿Y te dijo el nombre? ¿Te dijo quién es? Sí, me dice que es la dueña del ocho cilindro. Ah, sí, no. Siete. El auto de ocho. Ella se... Ella se destaca por el siete. Cilindro. Es buena esa, ¿no? ¿O no? A vos te contagió carducho. Ah, déjalo, pobrecito. Está en cama. ¿Vos sabés que se le hizo bolsa la vertical de acá? Pero no seas burro. Sos un burro. Eso es la servicial. Bueno, esa. Se le hizo mal. No, no. Es caso. ¿Hola? Luchito. Amoroso. Sí. No, ¿sabés qué pasa, mi amor? Es que estoy acá esperando una llamada de larga distancia. Así que sé buenito. Tráemelo vos al auto, ¿sí? No, vos. En el llavero tengo la dirección, exactamente. Te espero. Chao, amoroso. Pero estas mías hablan todas iguales, ¿verdad? Sí, bueno, ¿qué hay? Si está como me imagino que importa cómo habla. ¿Cómo está? ¿Pero vos sabés que no sospechó nada? Yo no puedo entender cómo Mercia había sido tan petardo puede vivir con eso. A mí no me gusta lo que van a hacer. No, no, no. Tía Belén, te ruego silencio absoluto, ¿eh? Mercedita no tiene por qué enterarse de nada. Brutal, ¿eh? Brutal. Tengo la cámara cargada con película ultra rápida, así que con esta luz vamos a sacar una foto de mil maravillas. A mí no me gusta, no me gusta. No hay nada que hacer. Ay, por favor, Belén, darling. Merced, no va a enterarse ahí por asunto. Claro. Lo que buscamos es chantajear al broncho ese para que le deje a Mercedita colaborar en la creación de fuerza, vieja. Bien dicho, César, bien dicho. Con el empuje este vamos a conseguir la adhesión de toda recoleta, pero a full, ¿eh? Bueno, si me permiten, yo voy a ir preparando todo acá en el cuarto. Permiso. Adelante. Es criminal lo que le piensan hacer a Luz. Oh, oh, pero tía Belén. Debemos ser los primeros en integrar a la gente como uno con el groncho ese. Además, ¿querés que te diga algo, amorosa? ¿Qué? Él va a ser el primero en colaborar después de esto, ¿eh? Ese, si le falta merche, se muere. Señoras, damas de nuestra gloriosa institución. Ustedes son las flores de los mejores ramos. Ustedes que son madres, novias, hermanas. ¿De quién? ¿De quién qué? Y no decir que son madres, que son novias, que son hermanas. Vos mezclás todo, mezclás. Y si están todas juntas. Pero no mezcladas, no mezcladas. ¿Y quién la mezcla? ¡Y la mezcla vos, que soy sordo, soy yo! ¿Qué acabas de decir? Vos la mezclás. Si es madre, es madre. Y si es hermana, es hermana. Si yo vivo el discurso en la institución, se me encanta, es... La cortamos, querido. Pará, pará, pará un poquito. No me quiero agarrar el sur, el sur. ¿Qué? El sur, eso que se agarra en el sur. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Atende, hace el favor. Para, bajando el todo, ¿no? Es que no lo siento empleado. Bien. No, no, no. ¡Manicomio! Perdón, callé. ¿Cómo? Ah, sí. Sí. Lucho. ¿Qué sí? La del siete cilindro. Dice que te está esperando. Bueno, decile que ya salí. Dice que ya salió. Pero, pedazo de animal, ¿cómo le va a decir que yo te dije? ¿Y por qué me lo dijiste vos? Recién me dijiste, me dijiste decir que salió. A vos lo que pasa es que te pone mal a escribir los discursos estos. Imagínate cómo debe estar el tipo que le inscriba al presidente de la república. Es así que fundió la biela. Haceme un favor, cerrame en cierta. Después de que va, 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 se vea la del siete, ocho. Está subiendo, ¿eh? Ahora te aviso, lo voy a volver loco. Ahora, si te ves estamos perdidos, ¿eh? Lucho enojado debe ser brutal. Brutal, brutal, brutal. A mí me parece brutal esa idea de juntar firmas. Pero no cuenten conmigo, no. Rora se lo dije a Tatita, que me llamó de París. Ustedes tienen que entender. Yo te lo dije. No me dijiste nada, tía Belén. ¿Qué te dijo? A una pálida total. Que a vos el broncho engrasado ese te domina, ¿no? Te juro que me postra de una manera brutal, ¿eh? Y hay algo que falla en eso, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? Porque es como creer que Jane se quedó en la selva con Tarzán porque era un intelectual. Bueno, divino, yo te cuento que... Que sí, que estoy al lado del broncho por lo mismo que estaba Jane, al lado de Tarzán. Entonces vos vendrías a reemplazar a la mona. Mira, César, vos decís que yo no te contesto como si eres una señora súper bien educada. Ay, por favor, por favor, tomemos el tempas. Sí, se los pido, por favor, tomemos este tempas. Y ustedes piensen que por más que yo esté re aburrida, no puedo colaborar con ustedes. Salvo que el broncho ese te lo pidiera. No, no, porque eso no va a pasar nunca. Ah, sí, si lo hiciera... Ah, no, entonces sería otra cosa. ¿Viste, tía Belén? Brindemos por el ingreso en la comisión fundadora de Fuerza Vida. No me gusta. ¿Estás seguro que no hace ningún ruidito? No, lo probé yo mismo. ¿Siempre lo probás vos? No, no, a veces lo prueba a cartuchos, ¿eh? Acá tengo la factura. Lo siento, pero hay que vivir. Pero por Dios, amoroso, ¿qué apuro tenés? No me vas a venir ahora con la pálida que tenés que ir temprano. Además, si no pensás que te voy a dar un drink de agradecimiento, estás totalmente del tomate. No, no, mirá, no. El Roo y yo pateamos diferentes, ¿sabes? No, yo me castigo con Salgá, Pugliese, de lío, ¿viste? A veces me mato con... Con Julio Sosa. ¿Sabés qué? Son re divertidos. No sé si dártelo antes o después. ¿Ante qué? Antes de sentirnos, de elevarnos. Escuché un ruidito. ¿Pero qué cosa? Un ruidito escuché. ¿Qué ruidito? No sé, algo hizo un ruidito, no sé. Parece, parece que te hizo mucho efecto que te ves a... ¿Otra vez? ¿Qué fue eso? Volví a escuchar un ruidito. Vos sabés que a veces con la flaca escucho pajaritos. A ver, vamos de nuevo a ver qué escucho ahora. A ver si escucho de nuevo. Mira, justo la llamada que estaba esperando. No puedo seguir hablando. Vos sabés, amoroso, no puedo seguir hablando. Pero, 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 pero. Yo soy una especialista en sacar ruiditos. Bueno, si, 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 bueno. Para hacer un ruidito yo te llamo, ¿eh? Mañana te mando el dinero, amoroso, ¿eh? Me voy a tener que quedar un cachito en el pasillo antes de salir a la calle. ¿Aló? ¿Todo perfecto? No, sí, brutal, brutal, divina, ¿eh? No, Merche está cambiando al hijo del groncho. Che, me parece que el bebé salió gronchito como el padre. ¿Crees que te digo una cosa? Mercedita ya es fundadora. Si las fotos salieron bien, va a pedir de rodillas el groncho ese. Ay, mirate, Abelén, brutal, brutal. Es igualito al papá. Sí, por eso todo el mundo se tiene que dar cuenta porque estoy loca por el groncho. Ay, a ver, venga, mi vidita. Baby, mamita nunca va a hacer nada que le moleste a su papito. Cuchi, cuchi, cuchi. Es el chico. En eso también se parece al padre. Bueno, escúchame, che, me cambio, nos vamos a tomar un vermuxito y repasamos todo el discurso, ¿sabes? Hola, Lucho, ¿podemos hablar? Yo, yo ya me iba, ¿eh? No, no. Te espero en el fe, ¿eh? Pará, pará, saludalo, a ver si después dicen que vos... ¿Por qué? ¿Y por qué? Él entró, saludó a mí. No, dijo Lucho, tenemos que hablar, dijo. Soy de palo, yo. Encantada, señor, muchas dudas. Te espero en el fe, acá. Es muy divertido el vestiunche. No, pará, guarda, guarda. Guarda como habla que está jugando de visitante. Esto es mi yerta, ¿eh, guarda? Sí. Un taller que tiene clientas muy interesantes. Esta, por ejemplo. ¿Qué es eso? Pero... Pero yo acá las doy... Pero eso fue hace un rato. ¿Qué pensará Merceditas, eh? Lucho Libonati cayó en la trampa. Su hogar amenazado por la maquinación política. ¿Qué pensará Merceditas? Fue la pregunta que lo destruyó. ¿Cómo explicar lo que está registrado en la fotografía? Un suspenso agónico nos envolverá durante una semana hasta saber qué pasa en este hogar argentino. No, 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 no. Lo único que me asusta es que te vas a quedar sola. Por favor, no quiero hablar de eso. No lo soporto, mi amor. ¿Quién te vas a curar? ¿Vas a ver que te vas a curar? No, vos sabés que no. Lo único que quiero es irme con la tranquilidad de que te vas a volver a casar. No quiero hablar de eso, no quiero, no quiero. Sí, tenemos que hablar. Decime que no te vas a quedar sola. Por favor, no me niego a hablar de eso. Tenemos que hablar. Lo único que quiero es que el hombre que elijas sea tan mano suelta como yo. Que tengo 70 trajes, 28 conjuntos sport, cientos de camisas. Por favor, te lo pido, no hablemos de eso, mi amor. Sí, quiero que sea tan elegante como yo. Que le dé mi ropa para que vos luzcas al lado de él. Por favor, te lo pido, por favor. Tienes que darle toda mi ropa para que se lo vea elegante y vos estés cada vez más el lado. Decime que le vas a dar mi ropa. No puede ser. Lo mío es terrible, doctora, terrible, terrible, terrible. No tiene soluciones, un espanto. De golpe, a mí de golpe, de golpe, así me pasó de golpe. Bueno, serénese y hable con tranquilidad. Y con tranquilidad, como si se pudiera. Yo quiero hablar con tranquilidad, pero no puedo. Doctor, yo soy programador de computadora. El mejor que hay. Y de golpe, de repente, de golpe, así de golpe, de golpe. De golpe, ¿qué pasó? Me enamoré de mi computadora. Pero no es un amor así, superficial, por arriba, es profundo, es denso, doctor. Yo no puedo más. Me vuelvo loco, estoy profundamente enamorado de mi computadora. Me paso todo el día acariciándola. Y desde que me enamoré, yo no duermo, no vivo, no como, no me baño, no me afeito, nada. Me paso todo el día acariciándola. Y sí, sí, muy bien, que es un amor impasible, que no va a ninguna parte. Que no puede ser, doctor, no puede, no puede. Bueno, bueno, por suerte no perdió sentido de la realidad. No, pero sí, 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 que es un amor que no va a ninguna parte, que no puede ser, es un imposible, doctor. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? A la cretina esa no se le puede ni hablar de matrimonio, doctor. Porque dice que quiere continuar con su carrera. Quiere continuar con su carrera. Y yo me vuelvo loco, doctor, no puedo más. ¿Por qué habría aprendido a sumar, doctor? ¿Por qué? Llegaste, cara. Y como siempre, para no perder la costumbre, con una cara, ay, divina para alquilarla en un velorio. ¿Qué cara querés que tenga, querida, si acaban de despedirme del empleo? No. Sonamos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué fue? El gerente. No. Sí, empezó temprano hoy. Monteverde, usted ya no sirve. Monteverde, usted ya no funciona. Bueno, sí, eso ya lo sé. Lo que yo quiero saber es por qué te despidió. Hola, mami. Hola, querida. Bien, bien. Pero un poco preocupada. Sí. Decime, ¿vos te peleaste con tu novio? Porque hace días que no llamás por teléfono. Y no te veo nunca para preguntártelo. Mirá, justamente hoy iba a hablarte de ese problema. ¿Problema? ¿Qué pasó? Ay, sí, la semana pasada se puso insoportable. Me amenazó. Me dijo, o te acostás conmigo o acá se termina nuestro novia. Oh. Y sí, al final lo abandoné. Pero hiciste bien. Pero ¿cómo te va a obligar a hacer algo que no debés hacer? No, mamá. Decidí abandonarlo después que nos acostáramos. ¡Ah! No sabía que no podía acudar. Hola, ¿cómo estás? Yo me hago el exquisito, el brillante. Estoy agotadísimo. A esta altura del año, muy agotado, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué dijo? ¡Por el trabajo, enfermito! ¡Por Dios! Señor productor, al iluminador lo sacan del piso. No hay micro cultural, ¿eh? Quizá le apaga la luz. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Los admiradores quieren verme tal como soy. No, perdón, no. Aunque nadie, por más franco que sea, muestra todo, ¿no? No se muestra. Algo siempre se guarda uno. Porque lo lindo es la sorpresa, ¿no? Yo me acuerdo en el Hotel Clean Internacional de Montevideo, cuando estuvimos trabajando allá, había un italianito, flaquito, así. Nada era, nada. Algo así como nuestro Gonzalito, ¿vieron? Pero la sorpresa era, ¿no? Mayúscula era. Yo voy a tener que averiguar la de Gonzalito, ¿cómo era? Y dijo, ¿cómo es la sorpresa, enfermito, eso? Quise decir, por Dios, este... Yo venía contento de hacer mi micro cultural, pero... Bueno, espero que ahora que se privatizó respeten a las estrellas, ¿no? Porque somos las estrellas las que mantenemos con nuestro fuego sagrado. Las estructuras, el andamiaje, la economía de la televisión. Bueno, perdón por mi desahogo desmedido, ¿no? Pero estamos cerca del fin de año, es el agotamiento que hace estragos, ¿no? Teatro, televisión, giras, más las fiestas particulares, ¿no? ¿Qué dijo otra vez? Dije fiestas, no orgías, enfermo. Además, a vos no te voy a invitar, ahí está. Claro, ¿quién le puede hacer caso? Yo, si a mí me invitan a las fiestas de más alto nivel. Pero le tengo que explicar a este que la fiesta más grande para él es destapar una cerveza con los dientes. Bueno, perdónenme, les decía el agotamiento que me dejará solo unos días de descanso, porque en los primeros días de enero, debuto, con mi espectáculo, con este elenco, ¿no? Con matrimonios de algo más, 90 ahora. Todo nuevo, año nuevo, maipo, por Dios, ¿ah? Allí donde fueron admiradas las diosas, Nelly la Roca, Mimi Ponce, Tel Rojo, yo también ahora, ¿no? Que yo también voy a deslumbrarlo, digo, ¿no? No saben la sorpresa que se van a llevar con el espectáculo. La sorpresa del italianito del Hotel Cli va a ser un porotito. Bueno, olvidemos mi agotamiento y vayamos a mi microcultural, ¿no? El éxito de mis consejos para padres tiene que ver hoy con el calor. Y aquí tengo que ponerme muy duro. ¿Qué dije? Sí, sí, querido, sí. Yo me puedo poner duro, ¿qué? Porque tengo un carácter muy fuerte, ¿sabes? ¿Para qué tengo que dar explicaciones? Bueno, usted, señor padre, yo tengo que ponerme duro y usted también, señor. Porque usted también a esta altura del año está agotado y no se da cuenta del daño que le puede ser causado a su hija. Ahora, sí, señor, y yo sé de esto por el daño que llevo dentro. Y, bueno, es otro problema eso, pero no es nada más. Yo me refería al calor, las amistades que su hija trae a casa y la pileta de natación, que si no la tiene usted sabe muy bien que con el calor su hija juega con la manguera de la visita. La manguera de la casa y con la visita, eso. A ver, ¿y qué pasa después cuando usted está despatarrado en la cama con el ventilador o el aire acondicionado? ¿Quién cuida a su hija? ¿Qué pasa en una situación como esta? Vení que te seco, flaca, vení. No, 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 no. ¿Y usted sabe, señor padre despreocupado, lo que significa vení que te seco? ¿Y qué tiene que hacer usted? Yo se lo digo. Un momentito, un momentito. ¡Momentito! No hable, no diga nada, por favor. ¿Qué es esto? Perdón, ¿qué es esto? Yo no voy a permitir que se alteren las normas de moral, de convivencia que hay en esta casa, querido. De ninguna manera, ¿eh? Usted vio, señor, esto, ¿no? Padre despreocupado. De entrada usted pone límites. Puede discutir luego, pero límites de entrada. Que el visitante sepa que está frente a un padre recio, ¿no? No, sigo. Yo creo que he sido claro, Gonzalita, ¿no? Vos, querido, has sido invitado a esta casa para que juguetes con las mejores normas familiares. ¿Fui claro? Muy claro. Bien. No quiere que seque a la nena. Quiere que lo seque a usted porque es marita. ¡Ay, entra! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¿Pero por qué tengo que soportar el asedio, yo? La envidia, la agresividad de este léngono. Acá en el libreto dice otra cosa. En el libreto, este Gonzalito, el gusanito ese. Ese maldito. Acá decía... Es un gusanito que estudió teatro en Transilvania. ¡Ja, ja, ja, ja! Acá decía, perdón, señor. No debimos alejarlo de la pileta. Perdón, señor. Perdón, señor. Yo, pero... Es que yo estoy tan agotado. No puedo ya soportar más agresiones con él. ¿Qué pasa? ¿José qué hay? Pero, José, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás averiguando ahí? ¿Qué haces con Gonzalito? Dejas ahí llena, que no es amiga mía esa, ¿eh? No lo reviste, José. No, déjame a mí descubrir la sorpresa, José. ¿Qué es eso? Ay, ¿qué es una insinuación? ¿De quién es? ¡Ah, qué es de qué tal invitado! Ay, perdón, perdón. Señoras y señores, hoy tenemos aquí con todos nosotros a esa gran figura que tiene que ver con este símbolo, el señor José María Muñoz. ¡Hola! El símbolo de la virilidad. El fútbol. Así que aquí con todos nosotros, esta figura maravillosa para todos ustedes, el señor José María Muñoz. Elegante, ¿eh? ¡Ay, me corre frío! ¡Elegante! Sí, ay, gracias. Usted también, elegantísimo. Está para ser el director técnico de Arabia Saudita. ¿Y por qué? ¿Por qué de Arabia Saudita? Porque el director técnico es el brasileño Sagalo y los brasileños les gusta el color hinche. Perdón, el color... Por suerte, entendí color. No entendí color hinche. Bueno, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Yo orgullo estoy de tenerlo acá, ¿eh? Sí, me dijeron que me iba a hacer un reportaje con motivo de viaje. Así es, así es. Esto me asciende, por favor, póngase cómodo. Con motivo del viaje. Sí. ¿Va a viajar, claro? Ahí está, y así. Está preparándonos para la compañía. Usted siempre es de viajar, ¿no? Sí, siempre. Viaja mucho. ¿Con la imaginación también? Con todo. Va con todo, no deja nada en casa. Bueno, José María Muñoz. Usted sabe cómo es. Nosotros, yo, va a decir, los reportajes me encantan así de entrada nomás, para iniciarlo, para que desnudara el invitado. ¿No? ¿Cómo? ¿Desnudarlo? Perdón. En cámara. Pero, este no es un consultorio médico. Yo vine a un reportaje. Sí, claro. Televisivo, ¿no? Sí, estamos en esto. No, en primer lugar, no. ¿Por qué no? Creo que está confundido. ¿Qué teme? No, no es que tema. ¿Qué teme? Es que no, es que yo vine a otro tipo de reportaje. ¿Y por qué no quiere desnudarse? La audiencia quiere conocerlo. Primero porque no corresponde. ¿Qué cosa? Usted me desnude. Bueno, entre los dos. No, no voy a ser yo solo. Usted va a colaborar también. En primer lugar, no. Yo vine acá con toda seriedad. Un reportaje televisivo con motivo del mundial. Está muy bien. Y en segundo lugar, si yo me llego a quitar la ropa, usted se cae en el piso. ¿Por qué me voy a asustar? Porque a mí me sacaron todo. ¿Cómo le sacaron todo? Pero, ay, Dios mío, pero la voz la tiene bien. Correcto, pero me sacaron en la zona de... Generalmente, si la voz se pone muy, muy, muy contra alto. Al decir, me sacaron, al decir, me sacaron todo, toda la zona del riñón, me han extraído un riñón y me quedé con uno solo. ¿Ah, sí? Sí, así que tengo todo abierto. ¿Se quedó con uno solo y todo, todo abierto? Sí. Todo bien, lo que pasa es todo abierto en lo que tiene que ver con... ¿Usted sabe que yo la felicito? ¿Ah, sí? Yo, si a mí se me ocurriera contarlo esto de mí, me costaría horrores decirlo. Estoy muy pudoroso en ese sentido. Me parece maravilloso que usted pueda hacerlo. Yo no. Yo creo que hay que decir las cosas como son. Qué claro, qué dulce, muy bien. Así que usted puede comenzar cuando quiera el reportaje, pero sin hacer otra cosa que preguntar y yo responder. Sí, pero está muy bien. Desnudar tenía que ver con esto. Usted ya se está desnudando, ya no se está contando todo. Pero estoy desnudando en otro aspecto. Sí, no es el aspecto único delante de cámara. Usted que es un delirante. ¿Qué pensó? ¿Qué íbamos a hacer? Yo pensé en su doble intención por el tonito que usted le da a la conversación. No hay doble intención, José María. Yo si quiero una intención con usted, voy a ser directo. Bueno, ¿va a viajar? ¿Va a viajar? Sí, ¿a dónde va a ir? Copa del Mundo. ¿Ah, sí? Tengo que ir al sorteo y después tengo que estar... Usted trabaja de eso, ¿no? Sí, vivo de eso. Relato los partidos de fútbol. Claro, le interesa mucho este deporte de hombres. Sí, sí. El fútbol es deporte de hombres y de mujeres. ¿De mujeres? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y ahora se hace el campeonato mundial de mujeres? Ay, ¿no podría participar? Yo creo que... ¿Y usted podría ir hasta dirigir? Sí, dirigir, claro. Pero yo me ofrecería como, no sé, asesor psicológico. ¡Oh, no! No, orientación. ¿Y cómo va a ser para entrar los camarines? No sé, digo permiso y entro. En el caso suyo creo que puede haber, puede haber por parte de la Federación Internacional, puede haber un permiso especial. En su caso especial. ¿Por qué? ¿Y no tienen entrenadores, nada, las mujeres? Sí, pero tienen un vestuario aparte. ¿Aparte? Sí. Y bueno, ¿el entrenador qué es este conmigo? Listo. ¿A usted con el entrenador? Y sí, claro, para trabajar conjuntamente, ¿no? Para saber cómo vamos a trabajar. Bueno, ¿ustedes entonces...? A mí no me extrañan. ¿Qué cosa? Porque dicen que Gullit en este momento va a convivir con un guitarrista en Italia. Puede ser, todo puede ser. ¿Quién es Gullit? El gran jugador que tienen allá los italianos, que la Copa del Mundo puede ser... Gente como una. ¿Como una? ¿Ah, sí? No, no, eso no sé si es como uno. Si es igual que usted. Puede ser, no sé. Como una, dijo, ¿eh? Dijo como una, ¿eh? Puede ser. No, no, pero como usted dijo. Yo no lo probé ni sé. Sí, no. No lo probé ni sé. Entonces, la cuestión es que usted trabaja rodeado de hombres, ¿no? Usted es me caudizo, ¿no? No soy caudillo. O sea, caudizo. Usted... Yo soy de hombres porque el fútbol lo practican los hombres, aunque ahora trabajan también las mujeres así. Sí, bueno, ese es un argumento traído de los pelos. Usted trabaja rodeado de hombres. Ah, eso sí, siempre. Siempre. Sí. ¿Y a qué más te dedica? Me toca relatar también otras actividades deportivas, pero más que nada, lo que más me he dedicado los últimos años es el fútbol. Sí, claro. Y me gusta convivir, me gusta convivir con los hombres que juegan al fútbol. Ajá. Con los directores técnicos, con los quinesiólogos, con los médicos, con todos. Ajá. 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 Vive de eso. Ajá. No le queda espacio para nada. Para nada. Solamente para vivir de eso y decirle al público cómo es todo eso, hasta en sus cosas más íntimas. Ajá. ¡Ay, qué bien! Ajá. ¡Qué maravilla! Ajá. Ajá. Bueno. Y cuénteme algo de esta actividad. La mía es relatar los partidos de fútbol, estar en las concentraciones, ver las prácticas de los equipos. ¿Las concentraciones? Sí. Ajá. Ajá. Con los hombres, con estos hombres jóvenes, fuertes. ¿Y qué problema? No, no. Ah, ninguno. Ajá. Ajá. Lo dice muy bien. Pero claro, si yo voy y convivo con ellos, almuerzo con ellos, cero con ellos, conozco su vida, conozco sus deseos, conozco cómo es su familia, y yo después lo transmito eso por radio a todo el país. ¿A usted cuenta todo? Y claro que tengo que contar todo. Todo no cuenta, José María. Todo no cuenta, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con mi profesión. Sí, bueno, sí, claro. Esa es la una... Usted tiene segundas intenciones que yo no tengo. Es una pantalla. No, no hay segundas. Usted me va a decir que todo lo que sabe usted de las concentraciones, lo que ha pasado ahí, jóvenes, grandes, viejos, usted cuenta todo. ¿Qué ha pasado? Entre los deportistas hay una gran seriedad y un gran respeto de unos autos. Y seguro, nadie tiene por qué dañarse, hay que ser cariñoso. ¿Desbece? ¡Claro! No tiene por qué ser agresivo. Yo soy muy cariñoso. Soy un... Yo tengo mucho respeto. A nadie he tratado de humillar, jamás. ¿Sabe que yo me pierdo un poco en la conversación con usted? ¿Por qué? ¿De qué tal? Tú me hablas de cariñoso, no sé a qué se refiere el cariñoso. Es que usted dice que son todos respetuosos. Yo también estoy respeto. Pero el sentido de amistad está en todos los que practican deporte. ¿Y uno por qué no va a ser amigo también? Y son amigos. Y yo me siento amigo de los deportistas. Seguramente. Claro. ¿Usted se siente deudor de ellos o algo, no? Igual, igual. ¿Sabe que no lo entiendo lo que me quiere decir? ¿Sabe que creo que hay cosas que no las quiere entender, José Luis? No me interpreto. No me quiere interpretar. Oye, nosotros somos muy cristalinos los que hacemos. ¡Oh! Es nuestro trabajo. Ay, perdón, porque además yo creo... Creo que tenemos acá no solo un comentarista y un especialista de fútbol, sino un poeta también. Porque decir somos cristalinos suena a campanillas de cristales. ¡Qué maravilla! ¡Hermoso! Bueno, ¿y cómo trabaja? ¿Usted nunca convivió con una delegación de deportistas? ¡Oh! ¿Y por qué se pone así? Ni porque es un sueño sagrado que tengo. Si usted también hizo deporte y no convivía con la gente del deporte. Sí, pero me costó... Perdón, a ver, por eso le vuelvo a decir... ¿Es una invitación? ¿Sí? Yo quisiera interpretarlo de otra manera. ¿Cuál? ¿Usted por qué lo toma por el otro lado las cosas? ¿Cuál lado? Por el lado de la doble intención. No hay doble intención. Me parece que sí. No, José María, yo creo, no sé. A lo mejor... Mira, perdóneme. Le quiero aclarar algo. Jamás he sido carterista. No te preocupes, por favor. No le voy a quitar nada, ¿eh? No te preocupes, por favor. Tomás de la tintorería, ¿no? Mira cómo se arruga. Sí, que se arruga. Bueno, ¿qué es eso de la intención? ¿Cómo trabaja usted? ¿Por qué no cuenta de su profesión un poco? Pues yo voy a ir al mundial para trabajar como locos, ¿ahí, no? Sí, y tanto que vamos a tener que trabajar las 24 horas y tener un catre ahí para descansar un par de horas cuando podamos. ¿Qué es eso de eso? ¿Todos hombres? Sí. ¿Un catre? Sí, señor. Sí, ¿por qué? ¿Y quién va a descansar, entonces? Los que trabajamos ahí. ¿Quién va a descansar con un catre ahí a mano? ¿Quién va a descansar? ¿Usted se cree que las 24 horas lo voy a estar relatando? ¿No? ¡Ah! ¡Cree que iba a decir otra cosa! ¡Ja, ja, ja! Que las 24 horas voy a estar en el catre, creo que iba a vencer. ¿Se da cuenta que sus palabras tienen una doble intención? No, para nada, José María, en serio, no. Bueno, ¿cuándo es lo del mundial? En el mes de junio del año que viene y julio. ¿Junio y julio? Sí. ¿Dos meses? Un mes y fracciones. ¿Lejos de casa? Lejos de casa. ¿Qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer? Ah, José María, entre tantos muchachos. ¡Ja, ja, ja! Pero perdón. ¿Cuidiste? ¿Quiere decirle algo? ¿Usted conoce mucho? Que yo me cuide en todos los sentidos de mi profesión, de estar bien físicamente, de no comer en exceso, de las horas que tengo para descansar, descansar, de no trasgredir las normas éticas que debe tener un profesional penita como yo. Nunca, nunca jamás. Y bueno, las cosas en secreto. Nunca. ¿Qué secreto qué? No, claro, hombre. ¿Qué secreto qué? Y claro, no hacer espabierto, andar mostrándose. Yo no tengo ningún secreto, ni me tengo que mostrar. Me tengo que mostrar cómo son. Sí. Periodista deportivo, no sé usted a dónde quiere llegar. Usted sabe que se pone con una... ¿Quiere poner la mano acá? No, no, no. No. Se pone con... Tan viril, tan... Se pone con... Así que va a trabajar con un catre. Bueno. El catre lo voy a tener al lado del micrófono para descansar cuando tengo la conexión con Buenos Aires. Y cuando dejo de viajar a Nápoles, dejo de viajar a Milano. Perdóneme. Perdóneme la imagen. Está el micrófono y el catre. Usted me dice que yo hablo de doble intención. ¿Y usted qué hace? Le vuelvo a reiterar que es para cuando uno tiene que descansar un par de horas o un par de minutos. O un par de personas. O tiene que relajarse. O tiene que relajarse por el trabajo. Nuestro. ¿Hay relajo ahí? ¿Qué dice del relajarse? El físico de quien tiene que utilizar un micrófono 24 horas. Que distinto a la intención que tiene usted. No se irá. No se irá. No se irá. No se irá. Cada vez la sube más arriba. No tiene nada. No es eso. Es que usted se corre cada vez más para acá. Yo vine a un reportaje. Y lo estamos haciendo. Me está contando de todo. Lo que menos tiene de reportaje. ¿Cómo? ¿Me está contando de todo? No, porque usted me lleva a un terreno que yo no utilizo ni lo utilizaré jamás en mi vida. Porque le vuelvo a reiterar. Yo nunca lo llevé... Soy cristalino. Sí, ya. Yo nunca lo llevé a ningún terreno. No me gustaría esto. Lo llevaría, lo invitaría a tomar alguna confitería en un terreno. O sea, lamentablemente no tengo tiempo para ir a las confiterías. Bueno, ¿cuándo viajamos? Conmigo. Conmigo. Y con todos los muchachos. No, 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 no. No, no, no. Ahora no hagamos rancho aparte, José María, ¿eh? Perdón. No, no, no. Todos y los muchachos también, ¿no? No, perdón. Yo tengo todo armado mi equipo. Usted está equivocado. Y no hay nada que desarmarse, incorporar a alguien más. ¿Usted qué sabe hacer de radio? ¿De radio? ¿Usted es técnico? ¿Es relator de un partido? ¿Comentadista de un partido? Por Dios. ¿Locutor comercial? ¿Dónde él me conoce? ¿Usted qué quiere? ¿A la Copa del Mundo? Sí. Pues ya sé. ¿Usted quiere ir a la Copa del Mundo? Sí. Escriba una carta al sultán. ¿Al sultán? Al sultán. Y se va. Le está haciendo falta un psicólogo al Camerún y otro a... al otro equipo de África. ¿Ah, sí? Ofrézcase sus servicios. ¿Usted cree que el sultán me contestará? Y con toda seguridad. José, déme la dirección. Por ahí lo aprovecha. Déme la dirección, José. Papel y la... Déme la dirección. Por ahí lo aprovecha. Pero vamos juntos y nos encontramos con el sultán. No, no. Perdóneme. Yo con usted... Ni a mis, abuelo. ¿Por qué? Ni a mis, abuelo. Porque usted es su nombre... Lo que menos se me ocurrió, José María, con usted es ir a mis. Porque usted es un hombre de dobles intenciones. No, no hay doble intenciones. Dígame. Si yo hablo con la asociación esa del... Perdón. Te hablo con la asociación para... para que me puedan llevar... ¿Cómo se llama? La FIFA o la Asociación de Fútbol Argentino. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Estamos en un programa de televisión. ¿Y sí? ¿Y qué dijo? ¿Y qué hay de maro? ¿Qué dijo de la fútbol de este coto? La Federación Internacional FIFA o Asociación... ¡Otra vez! ¿Cuál es su problema? ¡FIFA! Sí, sí. La Federación Internacional de Fútbol Asociado. Y sí. De alguna manera tienen que disimular. ¡Claro! ¡Disimular qué! ¡Ay! ¡José María! ¡Disimular qué! Usted me sorprende. ¡El nombre este! ¿Qué me va a decir? ¿Hablo con ellos? ¿Se da cuenta que usted está en otro planeta? No. ¿Por qué? Hemos viajado tan lejos juntos. Usted no va a viajar con ellos. Perdón. 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 ¿Usted sabe lo que es? Perdón. ¿Usted puede animar? ¿Usted sabe lo que es? No, por favor. ¿Usted sabe lo que es? El director del Club de los Delicados. Nada más. ¡Ay! Déjenme demostrarlo. ¡Ay! 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 Hay que agradecer. Estoy tratando, estoy tratando de hacer, de hacer memoria, ¿no? ¡Ay! Estoy ruborizada. Yo creo que nunca jamás nadie me ha hecho un piropo semejando. El director técnico me dijo de los delicados. ¡Qué hermoso! Ahora, yo creo que al final lo hemos enudado. Es notable como aquella persona que más se resiste, más se desnuda. Ya es sospechosísimo que alguien se resista, ¿no? Tanto. Uno dice, ¿de qué se defiende? Ustedes observaron, fueron detalladamente observando, ¿dónde trabaja? ¿Cómo trabaja? ¿Con quiénes trabaja? Rodeado de hombres con un catre al lado. Y además, ¿quieren que les diga algo? Yo estoy seguro, a esto ahora no me lo quita nadie de acá a la cabeza, ¿no? Estoy totalmente seguro que el nombre que él tiene es el nombre profesional que se puso. Porque para mí, el nombre real no es José María. Es María José. ¡Oh! Como estamos rodeados de cretinos, de gente retrógrada, se ve que no lo aceptaron con ese nombre. Entonces él lo dio vuelta. Pero yo estoy seguro que... ¡José! ¡José, me asisten! ¡José, qué estás haciendo! ¡José, por Dios! ¿Qué sabés vos de medicina, Nede? ¡Ese no es el riñón! ¡José! No le gustó a los hombres. ¿Por qué no vas a ver a mi peluquero? Te puede hacer un nuevo peinado, asesorarte. Eso estaría bien, pero ¿sabés? Ahí de ahora, con la superinflación que hay, sale muy caro. Bueno, hay infinidad, infinidad de revistas con consejos de belleza. Es cierto. Pero también aumentaron mucho las... ¿Vos viste lo que están en los kioscos? Además yo, ves, yo tengo el pelo finito, ¿viste? Que a mí no me resiste ningún peinado especial. Entonces yo lo que hago es pongo el... Este monito, ¿te gusta? Con este monito más o menos voy tirando. Bueno, tratá de maquillarte. Estás con la cara lavada. ¿Vos sabés las veces que yo lo entendé? ¿Sí? Sí, pero soy alérgico. Yo de la mitad de la cara... Se me pone la cara hecho un tomate. Ay, sí, bueno, anda a ver a un dermatólogo. Hay infinidad de remedios antialérgicos. Eso estaría bien. Pero un dermatólogo me va a dar una dieta, ¿viste? Me va a decir que lo que yo como está mal, ¿viste? Y yo vivo sola, ¿viste? Llego a mi casa sola, ¿viste? Y como lo que puedo, ¿viste? Ay, ya sé lo que podés hacer. Estudiá de noche. Hay infinidad de cursos. Podés aprender dibujo, pintura, escenografía. Vas a conocer gente nueva. Podés mejorar tu conversación. Y te vas a poner más canchera. Eso estaría bien, pero eso... Lo tengo que hacer de noche. Y yo salgo de trabajo y estoy reventada, Ida. Estoy reventada. Igual no, pero hacerlo por correspondencia. No, yo no soy de escribir. Vos me conocés, vos no soy de escribir. Yo ni a mi familia le escribo. ¿Y de dónde voy? A sacar tiempo para hacer un curso por correspondencia. No tengo curso. Mirá, mirá, siempre se encuentra tiempo cuando una quiere hacer algo. Qué grande, que vos lo decís muy fácil. Si le estás muy orgullosa, porque vos tenés energía. Pero yo sabés que soy anémica, tengo debilidad. Yo me canso mucho. Claro, claro, si te quedás mirando televisión hasta las dos de la mañana. Tenés que descansar. ¿Y qué no voy a ver televisión? La tele que me gusta es lo único que me entretiene. ¡Ay, basta, basta! ¡Ay, lo conseguiste! Estoy deprimida, muy deprimida. Muy grande. Eso, ves, es otra cosa, pobrecita, que me pasa, ves. Que yo pido un consejo y descubro que la gente, che, viejo, toda la gente está más deprimida que yo. ¡Ay! Ya no sé qué bocho inventar, Dios mío. A este le tengo una desconfianza. Hola, Dulce. Perdóname la tardanza, pero la calle está imposible. ¡Ay, qué cosa, Dios mío! ¡Ay, podés creer que me siguió por la calle un tipo altísimo, con unas mechas, unas espaldas, que reís de la Estefanía de Mónaco, ¿no? ¿Vos viste esa yegua? Seguro que entre lo que te dije y lo que te dije para mí que levanta pesas en el puerto. Por favor, serenate, Pierre, porque después me haces un desastre en la cabeza como la semana pasada, ¿eh? ¿Yo? ¡Ay, qué decir! Los otros te hacen desastre. ¿Vos sabías que en la puerta de los canales están cambiando tres mechones de pelo tuyo por uno de Bernardo Neustadt? No empecemos con las agresiones, querido, ¿eh? Además, tengo que grabar dentro de dos horas y vengo con un atraso que... ¡Ay! No me digas que estás embarazada. Vos venís con atraso, nene. Bueno, sí, bueno, porque el que me seguía no se decidía. Tímido él. Después de quince cuadras de caminar me cansé. Sí. Y le dije, ¿tesoro? ¿Tesoro? Me miraba él, ¿no? ¿Te decidís o no te decidís? Y se decidió. ¿Te dio el número de teléfono? No. Me robó el reloj. Todo el mundo, todo el mundo miraba, nadie hacía nada, pero será posible, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Pero qué piensan? ¿Que nosotros no somos seres humanos? Bueno, bueno, bueno. Bueno, está bien, tranquilízate, por favor, porque si no, después me haces un desastre en la cabeza. El desastre en la cabeza lo tenés vos, pero ahí al dentro. ¿O vos te crees que yo no sé que vos no venís al salón para que yo venga a atenderte acá personalmente, ¿eh? ¿Vochito enfermito? Cuidadito con lo que decís, querido, porque vos tenés una lengua que si la hago a la vinagreta alimentamos al tres de infantería. Tu sueño, nena, tu sueño. No, a vos te gustaría alimentar al tres de infantería, pero completo. A ver, soldado, carrera, mar, el cuerpo a tierra, sí, mira para acá. Yo sé mucho de eso. No, ¿qué? ¿No me digas que hiciste la colimba? No hace falta hacer la colimba para saber lo que es un cuerpo a tierra. Si habré arrugado ropa importada, yo. Mira, vamos a hacer una cosa, no me cambies de tema, ¿eh? ¿Cómo es eso de que viniste a mi casa? ¿Para qué te hago venir yo acá, eh? A ver, ¿cómo es eso de hablar? No, 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 no me hagas hablar, no me hagas hablar, por favor, ¿eh? Pero mirá lo que sos, sos una bruga con esas mechas. Yo la verdad no entiendo cómo podés protagonizar un programa de televisión, no sé. Ah, gallina, no querés hablar del motivo por el que viniste a mi casa, ¿no? No, no quiero hablar, no. Yo soy un profesional de la tijera y no un objeto, ¿eh? como para que sean locas como vos. ¿Locas, qué? ¿Qué dijiste de locas? ¿Cómo? Loco, habla, habla, ¿eh? Dale. Por favor, no me tortures, mirá. No me toques la casa. Hablá, dale. No me toques la casa, por favor. Ay, Adriana, que yo me gané el pan con el sudor de mi frente y no con el de mis nalgas, ¿eh? Como algunos otros por ahí. Mirá, por favor, no me hagas hablar porque si yo hablo acá... Yo te voy a hacer gritar, sí, claro que te voy a hacer gritar porque desde el primer día que te vi te tengo acá. Desde el primer rulero, sí. Yo dije, a este lo curo. No, 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 ¿eh? Que yo ya asumí mi destino, ¿eh? Además, compré mucha lana para tejer en mis ratos libres. ¿Sabes que yo a vos te reviento? Sí, yo te reviento porque te entiendo, yo hacía lo mismo. Claro, compraba mucha lana para hacerme el bocho con los puntos, sí. Un punto, un bocho. Otro punto, otro bocho. Sí, compraba muchas tarjetas del PRODE para tener muchos puntos. Hacía la dieta de los puntos. Me mataba con la gimnasia por estar diez puntos, sí. Pero en mi cabeza tenía uno solo. ¡Uno solo! Ay, 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 no, 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 no me mires así, por favor. Sí, gallina, sí. Y ese punto sos vos. Vos sos el único punto con quien yo me hice la croqueta, sí. Y yo dije, ¿a este lo curo o lo mato? Ay, 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 no, 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 querida, no, no, no. Ay, no, 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 por favor, no, que seguramente, seguramente vamos a comentarlo por ahí por los canales y yo no, no me vas a arruinar el negocio. Vení, vení, que no se lo voy a contar a nadie. Yo quiero que sea para mí solo, sí, papito. Sí, sí, ah, sí. Este bocho funciona como nunca. Desde que nos casamos, nunca tuvimos un bocho tan fulminante como este. Ay, sí, mi maridito querido, qué bocho, esto es una barbaridad. Ay, te amo, te deseo. Ay, mi mujercita, mi maridito, ay, mi amante, mi vida, mi querida, mi mami. ¿Cómo funciona este bocho? Bueno, no te vas a matar ahora, ¿no? Son cosas que pasan. Lo que pasa es que te compenetraste tanto en el papel que... Yo lo iba tan bien, pero me ganó el personaje. Ahora habrá que rezar para que se te pase, porque si se te llega a ser carne, no quiero ni pensarlo. La culpa es tuya, la culpa es tuya, ¿eh? Empezaste a alargar, y con lo del punto, y qué sé yo. Sí, claro. Yo hablé lo del punto, y ahora despicame por qué vos hablaste del tejido con el calor que hace, ¿eh? Yo alargo, sí, pero salgo a la cancha, en cambio vos... te quedás en el vestuario, no sé si... ¿Por qué no podemos hacer el amor como todo el mundo? Si te lo dijo, pedís el divorcio. Y Manuel dijo, ¡Nueve! Y Manolo contestó, ¡La cola te abrocho! Es inútil. Vos querés alegrarme. Pero yo sé que llegó el final. Pará con eso, bache, el mesco dijo que todo va a salir muy bien. No, no, yo sé mejor que nadie. Yo me voy. Pero qué, ¿alguna vez te mentí? Sí. Se refiere a las enfermedades. No, mira, te lo juro por los 30 años de matrimonio que todo va a salir bien. Má, Má, ¿qué? Esta es la modista, vino a probarte. Trajo tres vestidos, un trajecito y un tapado. Todo de luto. Anda, nena, anda, anda. No, no lo tomes a mal, no lo tomes a mal. Mira, con las nuevas medidas que hay económicas, Dios sabe a cuánto se va la ropa. Yo soy previsora, yo soy previsora, pero así ya la tengo. Mira, por favor, por favor, quédate tranquila. ¡Ay! ¡Ay, la capelina para la misa de cuerpos presente! Se me ha olvidado. Ay, no, quédate tranquilo, mira, de esta vas a salir, te doy mi palabra. ¡Te doy mi palabra! Hola, amigas, buenas tardes. de nuevo juntas ustedes y yo en este programa el único de verdad para la mujer. ¿Cómo están? ¿Eh? Vale. Tengo aquí una estadística cuya fuente es Estadísticas Nacionales Comparativas Honorio 1989 Enciclopedia Británica y Estimación Realizada a partir de la prueba piloto del CEN 90 del INDEC. Y aquí llega esta estadística, amigas queridas, a que en nuestro país trabaja el 37% de las mujeres. En Italia el 35,9%, fuera de su casa trabaja, ¿no? El 35,9%. En Estados Unidos el 44%, en la DDR de Alemania Oriental el 49% y en Rusia el 50,8%. ¡Y yo protesto! Porque si bien durante los últimos ocho años hemos aumentado un 10% las mujeres que trabajamos fuera de casa, pero, me pregunto, ¿tenemos los mismos privilegios? ¿Nos pagan iguales salarios? ¿Nos jerarquizan de la misma manera? No. Y no son los varones ellos los que son los causantes de este desastre del que tratamos de salir. ¿Eh? Por eso ahora, amigas, yo grito más que nunca es el momento ¡Ay! ¡Mujer, mujer, mujer, libérate! ¡Mujer, mujer, mujer, libérate! ¿O nos dan los mismos privilegios que a esos entes disfrazados de seres humanos vulgo, varones o huelga? ¡Ahí está! ¡Ahí está! El 37% de las mujeres de brazos cruzados. El 37% no hace nada. Y yo quiero verte a vos. ¡Machista chupa sangre! ¡Explotador! ¿Qué van a hacer sin maestras, sin enfermeras, sin profesionales mujeres? ¿Qué van a hacer? Y ahora te hablo a vos, mujer. A vos que todavía no rompiste con tu esclavitud. A vos que volvés del trabajo corriendo a tu casa. Chiquita, ¿para qué? chiquita. ¡Ah! Menos mal que llegó, ¿no? Porque yo le dije bien clarito que a las siete y media me tengo que ir. No, discúlpenme, mire, me pasé dos minutos nada más, porque fui a comprar un poco de verdura en la esquina. Y bueno, pero yo también tengo que atender mi casa. Además, usted tanto no me paga y sus hijos tan educaditos no son, Perdónelo. Usted sabe cómo son los chicos. Mire, 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 mire. Le prometo no volver nunca más tarde. Por miedo a perderla nos humillamos. Permitimos que hable mal de nuestros hijos, que nos rete por llegar dos minutos tarde. No, señora, algo falla. Le digo qué es lo que falla. Ahí lo tiene. Josefina. Mimicha, ¿estás en casa? Sí, Mimicho, estoy haciendo la comida. Sabés que entre los chicos y la mujer por hora vaciaron la heladera. Así que ahora tengo que ir al supermercado, Mimicho, pero no tengo tiempo porque el sábado trabajo por la mañana. A la tarde tengo que ponerme al día con la ropa porque si la dejo para el domingo no llego a tiempo con la limpieza de la casa. Bueno, espera, espera un poquito, mi amor, no empeces ahora a protestar, querida, porque acá se pudre todo, mi vieja, porque vos no sos la única mujer que trabaja. Hoy acabo de leer una estadística que dice que el 37% de la mina laburan fuera de la casa y yo no creo que semejante cantidad de mujeres estén esperando que llegue el marido con la espalda doblada por el esfuerzo del laburo para cantarle su desgracia sin acompañamiento de guitarra. no, mujer, libérate, mujer, 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 liberate. Aquí se abolió la esclavitud en 1813, esto es lo que tenés que hacer. Pero querida, al final, ¿qué clase de laburo es el tuyo? Por favor, oficina, papelito, archivo, un tecito de tanto en tanto, entras al ñoba para charlar con alguna compañera y soportar y soportar la grosería de los compañeros que cuando están lejos de la mujer se hacen los piolas y esquivar las intenciones del jefe que hace cualquier cosa y busca cualquier excusa para quedarse a solas con una. ¿Cómo con una? Pará, pará, pará. ¿Qué es eso de que el jefe... Eso, eso es lo que hacen ustedes, payasos, malas copias de Harrison Ford. ¿Quién es el punto ese? Ese, ese es el que hizo que se me encayeran a las medias cuando fui a ver Indiana yo. Mirá, yo trabajo siete horas cuarenta y cinco, cuido mi casa como puedo, cuido a mis hijos como me dejan, te cuido a vos, al canario, al perro, a la mucama por hora. ¿Eh? Caigo en la cama más cansada que un bailarín de flamenco y cuando vuelvo a casa ¿con qué me encuentro? A vos, roncando como un dromedario. ¿Yo? Sí, vos, 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 el primer trabajador, vos, ¿sabés lo que hacés vos? Empleado público, eso es lo que sos, ¿sabés cómo vas a terminar vos? ¿Eh? Cuando te privaticen vas a terminar en la mesita de luz del punto que compré la empresa. ¡Momentito, momentito, bajando el tonito, que en esta casa todavía el que manda soy yo! Momento crucial, amiga, es ahora o nunca, mujer, mujer, y vérate, ante ese avance machista el contraataque. Bueno, hacé la comida y esta discusión la seguimos en otro momento, querida. ¿En otro momento cuándo? Si hago la comida tomás vino y si tomás vino te dormís y yo te quiero despierto de vez en cuando. Bueno, me parece que me va a dar una vueltita perfecta. Vos no te vas a ninguna parte, no te vas a ningún... ¿Cuánto hace que no me tocas? Ahí el dardo, el dardo, el dardo, el envenenado que lo destruye. Siga, 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 usted puede, usted puede, siga, 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 y dele, y pegue, y pegue, y pegue, mujer, pegue, y pegue, y pegue, y pegue, mujer, pegue. No quiero discutir ahora, yo sí, sí, cuánto hace que vos no me tocas, ¿sabes? Cuánto hace que no hacemos el chanchán. Bueno, la situación es, estamos en crisis, una crisis económica tremenda, y uno angustiado y con un profundo estrés está esperando que lleguen las nuevas tarifas con una cifra que loco, que el no... Vos mentís, viejo, sí, mentís. ¿Sabes lo que te pasa a vos? A vos se te mojo la pólvora. Bueno, basta, basta, yo te voy a demostrar a vos que mi pólvora todavía explota. Y aquí comienza la segunda etapa, amigas, la promesa de que él va a ir al supermercado, que va a volver más temprano, que se va a pelear con la mujer por horas, y lo más importante, vean. Son cien mil australes. ¿Qué? Pero no pensás cobrarme a mí esto. Por supuesto, en tus papeles ponés gastos de administración, o no soy yo la que administra la casa. ¿Y pagará? La sola idea de quedarse solo, sin ver a los chicos, sin nadie que lo atienda lo hará hocicar. Y para eso nacieron, para hocicar. Me despido de ustedes hasta la próxima con nuestro grito de combate. ¡Mujer, mujer, mujer, liberate! ¡Mujer, mujer, mujer, liberate! Señora, se pasó un minuto y medio. ¡Ay! ¿Por qué no informás, Batilana? ¡Ya se te va a acabar! Espera un segundito, señora. ¿Sí? Disimuladamente, no, mire, pero uno de los interesados es encontrar el canal. Quiere hablar con usted. Quiere que le aporten unos datos. ¡No! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mirá, se me corrió el maquillaje. Bárbara, bárbara. Fíjate si me sigue mirando, nina. ¿Pero cuándo hicimos? ¡No! ¡Ay! ¿Dónde está? Mirá si tiene, está podrido el plato y dejo de trabajar. El día que descubran cuál es la hormona por la cual seguimos siendo esclavas, pasamos al frente. ¿Por qué me tocó vivir en esta época? ¿Pero por qué uno tiene que ver las cosas que se ven? ¿Pero por qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Volviste! ¡Y claro que volví! ¿No ves que estoy acá? Bueno, ¿por qué te la agarrás conmigo? ¡Pero que vos tenés la culpa! ¿La culpa de qué? Sí, de que has ido a ver a mi hermana. Ahí anda a ver a tu hermana pobrecita que me llama por teléfono que llora todo el tiempo que dice que no la vas a ver nunca y la fui a ver, la fui a ver, ¿pero por qué tengo que ver? estas cosas. ¿Pero qué época me tocó vivir, Dios? Pero Dios mío, ves que yo tenía razón que a tu pobre hermanita le pasaba algo y todavía me culpás, malvado, ves que a tu hermana... Pobrecita, ¿qué le pasa a tu hermana? A mi hermana no le pasa nada, a tu cuñado le pasa. A mi cuñado, a tu cuñado que le pasa... y es tuyo también, ¿no es de los dos? ¡No! ¡No! Mío, es nada más que con cuñado. ¿Sabes qué le pasa a mi cuñado? ¿Qué le pasa? ¡No se pinta la cara! ¡No! Se unió a los que salen a hacer gimnasia con Zainaldini rico. ¡No! ¡Se hizo marica!